San Patricio es conocido como el apóstol de Irlanda, pues fue él quien evangelizó a los pueblos celtas que vivían en la isla en el siglo V. La historia de San Patricio se mezcla con la leyenda, pues el pueblo irlandés ha sido tradicionalmente muy imaginativo. Muchas de estas leyendas son muy hermosas, pues transmiten la fe de la gente sencilla. Patricio había nacido en Escocia, al norte de la isla de Bretaña. Su familia era cristiana, su padre era un soldado romano, y para ese momento una buena parte del imperio romano ya había acogido la fe de Cristo. Siendo un adolescente, Patricio fue raptado por unos piratas sajones, que lo vendieron a un pagano irlandés que tenía muchos esclavos. Patricio permaneció seis años como esclavo en Irlanda. Mientras cuidaba las ovejas de su amo, adquirió la costumbre de orar, y se puso como meta orar cien veces durante el día y otras cien veces durante la noche. Un día escuchó una voz que le decía que se dirigiera a la costa del mar, donde lo esperaba un barco en el que podría escapar de su esclavitud, y así lo hizo. Patricio llegó a Francia, país en el que fue ordenado sacerdote por el célebre obispo Germano. Una noche, Patricio escuchó las voces de muchísima gente que le suplicaban que les ayudara a salvar sus almas de la oscuridad. Entonces comprendió que eran las voces de los irlandeses. Durante su permanencia en Irlanda como esclavo, Patricio había aprendido a querer a los irlandeses, que eran gente noble y sencilla, y por eso quería con todo su corazón predicar desde la fe de Jesucristo, puesto que Irlanda, a diferencia de Inglaterra, no había sido evangelizada aún. Después de un tiempo, Patricio consiguió ser nombrado obispo de Irlanda, y se dirigió allí para iniciar su labor evangelizadora. Cuando Patricio llegó a la isla de Irlanda, también conocida como Isla Esmeralda, el pueblo irlandés mantenía intactas las creencias de la antigua tradición celta, por lo que Patricio tuvo que esforzarse mucho en su lucha contra los druidas, antiguos sacerdotes de los celtas. La historia tradicional de Irlanda cuenta que para que las sencillas gentes del pueblo entendieran el misterio de la Santísima Trinidad, a Patricio se le ocurrió la idea de explicarles mostrándoles una hoja de trébol, y diciéndoles que así como esas tres hojitas formaban una sola hoja, asimismo las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, formaban un solo Dios verdadero. Desde entonces San Patricio ha sido asociado a la figura del trébol. Pero la labor evangelizadora de Patricio no fue tan sencilla. Los druidas, que eran sus mayores opositores, veían con alarma que el pueblo se estaba convirtiendo masivamente al catolicismo. En ese tiempo reinaba en Irlanda el rey Liger Magnail, quien le permitió a Patricio predicar en su reino. Sin embargo, parece que el rey nunca se convirtió al catolicismo. En todo caso, Patricio bautizó a las hijas del rey Liger y a la mayor parte de la familia real, a los que también les enseñó a leer y escribir. También les enseñó el idioma latín y posteriormente los monjes católicos de Irlanda recopilaron por escrito las antiguas leyendas de los celtas, a pesar de que los celtas habían tenido prohibida la escritura, pues consideraban que sus historias eran sagradas y solo se debían transmitir de manera oral. En varias ocasiones, los druidas trataron de matar a Patricio, pero siempre fallaban en sus intentos. San Patricio recorrió todo el país y fundó a lo largo de toda Irlanda muchas iglesias y abadías, en las que les enseñaba a escribir a los monjes. Un sábado santo, el obispo Patricio celebraba la santa misa. Cuando encendió el sirio pascual, como se acostumbra hacer ese día, los druidas hicieron un conjuro para que soplaran fuertes vientos que apagaran el sirio, pero mientras más soplaban, más se animaba la llama. Entonces uno de los druidas dijo preocupado, el fuego de la religión de Patricio se extenderá por toda nuestra isla. Otra leyenda cuenta que San Patricio estuvo orando durante 40 días en lo alto de una montaña. Entonces los druidas llamaron a todas las serpientes de la isla para que subieran a la montaña y mordieran al obispo. Entonces el obispo llevó a las serpientes al mar y las expulsó de Irlanda. Según otras versiones, las serpientes huyeron de la isla tan pronto como Patricio puso pie en ella con la intención de evangelizarla. Esta leyenda es una metáfora de la expulsión del paganismo de Irlanda. Otra leyenda refiere que un día los druidas enviaron un ejército de duendes para que les hicieran la vida imposible a Patricio y a los católicos irlandeses. Los duendes tumbaban las cosas de las casas cuando los católicos intentaban rezar. Robaban a los niños recién nacidos para que no pudieran ser bautizados y escondían los zapatos de la gente para que no pudieran ir a la misa. San Patricio supo que todo aquello era obra de los druidas. Entonces un día se enfrentó a los duendes y les dijo, en el nombre de Dios Todopoderoso yo os expulso espíritus impuros. Desde entonces muchos irlandeses usan la medalla de San Patricio para expulsar a los duendes que los atormentan en sus casas. Como la mayoría de los pueblos precristianos, los celtas practicaban sacrificios rituales de animales y en algunas ocasiones también de humanos. En una ocasión, Patricio se enteró de que en lo profundo de un bosque, algunos celtas adoraban a un ídolo de oro llamado Krom, que exigía sacrificios humanos a cambio de darle al pueblo la fertilidad de la tierra y abundantes cosechas. Entonces Patricio fue hasta allí, exorcizó el lugar y golpeó con su báculo pastoral la frente del ídolo de oro, que de inmediato se partió en dos y se hundió bajo tierra. En la actualidad pueden verse aún las estatuas de piedra que estaban alrededor del ídolo principal. Una de las oraciones más populares entre los católicos irlandeses es la llamada Coraza de San Patricio, una oración compuesta por San Patricio a la que se atribuye un gran poder de protección contra las fuerzas del mal, pues se dice que con ella San Patricio pudo derrotar definitivamente a los druidas. San Patricio murió el 17 de marzo del año 493. Años después, se empezó a conmemorar la vida del santo que con el tiempo se convirtió en la fiesta nacional de Irlanda. Antiguamente, los irlandeses tenían prohibido tomar cerveza durante casi todo el año, pero en la fiesta de San Patricio se concedía un indulto y un permiso general para que todo el pueblo pudiera tomar cerveza. Por eso la cerveza, a la que se ha teñido de color verde, es uno de los símbolos de la fiesta de San Patricio. Desde la época de San Patricio, Irlanda ha sido uno de los países más católicos de Europa, y cuando Inglaterra abandonó el catolicismo, Irlanda se mantuvo firme en la fe predicada por su apóstol. Un gran número de las iglesias y abadías de Irlanda deben su fundación a San Patricio, que recorrió todo el país predicando la fe de Cristo. En el siglo XVI, Irlanda acogió a los católicos que eran perseguidos y torturados por los protestantes en Inglaterra durante los reinados de Enrique VIII e Isabel I. Las culturas católicas romana y celta se han fusionado, dando como resultado el sincretismo de la hermosa cultura irlandesa. Si conoces otras leyendas sobre San Patricio, te agradecería que nos lo hagas saber en un comentario. Les recuerdo que yo no intento imponer ninguna verdad a nadie, por lo que solo pido un poco de educación en los comentarios, ya que a diario me llegan bastantes insultos y amenazas. Si el video te gustó, te agradecería que le des like y te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.